Los vendedores que se encuentran fuera de una E.L. y que sobrevivieron al tiroteo pidieron más seguridad a la Policía Nacional Civil, ya que desde las 3 de la madrugada hay pacientes haciendo fila sobre la banqueta y rara vez hay policías. Las entrevistadas y que prefirieron el anonimato relataron lo ocurrido. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran dado, me hubieran matado a mí? ¿Qué van a ser mis hijas solitas? ¿Quién por ellos? ¿Nadie? Yo soy mamá soltera, no tengo esposo y yo soy lo que estoy con mis hijas. A veces que la municipalidad nos quitan, viene a quitarnos como que somos unos delincuentes aquí, pero no, nosotros por necesidad estamos. Y mire qué pasó ahorita, yo sí estoy triste, porque ahí sí que uno sale en su hogarcito, que uno no sabe qué va a pasar. Pero gracias a nuestro Dios aquí estamos y gracias por él, porque él es el que nos guardó, que nos protegió. Agregaron que en el 2016 hubo un ataque armado en el mismo lugar en contra de un reo. El hecho dejó a cuatro personas fallecidas. Nosotros lo que pedimos como vendedoras, como personas que traen pacientes también aquí, también que haya seguridad, mayor seguridad y que el presidente se ponga los pantalones, que haga lo que está haciendo el Salvador, agarrando a toda esa gente asesina que no tiene, ellos no tienen corazón. Pues igual los derechos humanos que no se metan más a defenderlos, porque tantos seres humanos son ellos, como los que matan y dejan huérfanos, dejan personas, niños huérfanos, como por ejemplo hoy, el señor del sistema penitenciario despidiéndose de su esposa, diciendo que cuide a sus hijos sin saber lo que le iba a pasar. Los afectados pidieron al gobierno que mejoren los protocolos de seguridad cuando trasladen a los reos, a centros asistenciales o a una ERC. Yo le hago un llamado al señor gobierno, yo sé que los pacientes que vienen de prisión, ellos necesitan hemodiales, pero que se ponga la mano en la conciencia y que haya un lugar donde no los traiga aquí, porque corremos riesgo tanto los pacientes, los familiares, como nosotros. Yo tuve a mi papá aquí que fue paciente también, ya falleció, y él venía a veces no poder caminar, y hay varios que vienen en silla de ruedas, y hoy fue un caos tremendo que vivimos, porque ya ni se hallaban ni para dónde ir, porque se escuchaban, esto sí como que fuera cuete de un lado al otro, y por favor señor gobierno, ponga seguridad, lleve a ellos a otro lugar, no los involucre aquí, porque hay varias gente inocente, que terminaron heridos sin saber, y no estar involucrados ellos, pónganse la mano en la conciencia. Con imágenes de Bayron Baiza y Gabriel Molina, para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacan.